Brunella Horna revela que su hijo no deja su peluche y que le encanta esta inusual canción para que pueda dormir. Brunella Horna se estrena como madre primeriza y no lo está haciendo nada mal. Pese a que ella ha decidido trabajar y ser madre al mismo tiempo, Brunella Horna compartió mediante sus historias de Instagram cómo logra hacer dormir a su hijo quien se ha encariñado con este peluche y hasta duerme con él. La conductora de televisión reveló que le canta la vaca Lola para que el pequeño Alesio pueda dormir plácidamente. ¡Eso Alesio! Vamos a dormir y ponemos la vaca Lola. No sé si es el único niño que se ha dormido con la vaca Lola. Chara Cuña sorprende a Brunella Horna al traerle a su cantante favorito lujosa fiesta por su cumple número 27. Brunella Horna advirtió que su cumpleaños la iba a celebrar como una fiesta patronal y así fue. Esta vez, Rey Chara Cuña le hizo esta lujosa celebración en su exclusiva casa ubicada en el distrito de San Isidro. ¿Cómo se puede observar la decoración? Fue algo muy sencillo, pero bonito para Brunella Horna quien estaba acompañada de toda su familia y de Ed el Pozo y hasta Janet Barbosa. Pero no, eso no fue todo. El ex congresista tenía que hacerle esta hermosa sorpresa a Brunella y es que contrató a su cantante favorito y al verlo Brunella casi se pone a llorar. Ay, el Richard sí que es bien romántico. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.